Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo Bro, pero si esa casa la rodeamos de un spray, bro La rodeamos Esa casa la han plantado para guardar el sitio y ya todo Espérate, espérate Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení todo Vení Vení Esto va a ser un clip para el TikTok Vení, vení Una, dos Ya No, dos Pero, esta muerta Pero, este quién es, bro Ahí tiene el clip para ti Jajaja curb No tengo tanto la acacia que esa había Madre mía Cogerle el cuerpo a este ¿Dónde? Que estoy en cara. Gente de mí, gente de mí. ¿Dónde en ti? Me voy a ayudarte arriba. Ay, qué bueno. ¿Qué es eso? ¿Cuántos son? Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién me ha sacado? Lo voy a encontrar a la base, bro. Cuarto, cuarto. Thompson en el suelo. Está lleno el crew. Vale, a eso les va a tocar la idea, bro. Estos son los que digo yo, Thor. Hello, man. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Hello, my brother. Hello. Open the door, my brother. Open the door. No, what? Open the door. Yeah, yeah, yeah. Abre la puerta, hijo de puta. Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No entréis todos, eh. Aquí nadie va a ser pepo de fuego, desgraciado. No, yo lo he tirado. Ha venido arriba. No me he venido arriba. No, en ansia. Está ahí, está ahí dentro, eh. Sarta desde arriba. Ah, vale, vale, vale. Que no revienta más, el Satchel, el de mierda. Bueno, y ese Satchel, tío. Vale, ya. Puerta de chapa. Tenéis a uno, tenéis a uno en V17 con Semi. Voy a poner. Escuchad, escuchad. Escuchad. V17, tenéis a uno con Semi. Ha matado a mí. Vale, vale. Maestro. Muerto. Ganza pepo, muerto. Buena. Muerto todo, muerto. Cuidado, saco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uuuh. El armario. ¿Cómo ha salido? 800 de scrap, chavales. What the fuck? Eh, como, como 7.000 de azufre, ¿vale? 8.000, 9.000. 9.000 de azufre. ¿Aquí dónde es? Bueno, 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 bueno. Refinería, eh. No, 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 no. Mira, hay un tercer aquí. Ponlo. Ya podéis salir. Vale. Lootead todo lo que podáis. La madera, todo. Los horn están quemando, eh. Lo está arriba. Sí, sí. Píllalo todo, bro. Mira, respi. Está aquí el que me ha matado, eh. Chayanne. ¿Chayanne? Chayanne, sí. Lo maté. Lo que vamos a hacer es bueno. No vamos a grifear ningún grupo, eh. No, no sé grifear. Pues yo grifeo a los de antes. Hijo de puta, bro. What the fuck? No, pero podían entrar por el techo. Hemos quitado la puerta. No, no. Sí hay grifear el techo. Hijo de puta. También el techo. What the fuck? Qué momento. No grifeéis. No grifeéis. Ya bastante abuso estamos haciendo. Bro, que hemos gastado un C4 y dos pepos en torreideos. No, un pepo. Un pepo en la otra casa. Aquí un C4. Y dos satchel. Y llevo dos líneas y media de azufre. Seguimos. Agilito. Yo he descargado dos filas de metal y piedra. Vale, vamos a descargar y grifeamos más. ¿Cuántos pepos han sobrado? ¿Cinco? Yo tengo cuatro. 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 Más dos, cuatro, seis. Wow. Vamos rey de algo, eh. Venga. Venga. Necesito. Bro, a este paso mañana hay que irse del server. Cuidado. Vale, ¿a cuál le queréis tirar? Analizadla mejor. Vamos. Yo le tiraría a la de la Polar, la verdad, eh. Sí. ¿Cuál? A la de la Polar. Esa va a estar hinchada HQ y de todo. Sí, sí. ¿Dónde estamos? Mira el mapa. ¿Dónde estamos nosotros? Es un 3x3 en la base, tío. Es un cubo. ¿Nos vamos? Imagina, parecemos... Tres, seis, siete, ocho. Ocho misiles. ¿Dónde, Cruz? Yo llevo cuatro, ¿no? Y me está viendo un hasty ya por doscientos tiempos. Hola, 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 hola. Yo digo si están. Eh, escucha, doscientos tiempos, un hasty. Me está viendo por la espalda. Pues como venga se va a llevarla el pulpo. Dirección 80, hay que tirar. Ahí tienes un fuera de casa, eso. Pues ir matándolo. Tiempo de fuego a los compones, ¿no? Sí. De una. Están dentro. Están en el techo, en el techo, en el techo. Cuidado que son buenos, eh. Cuidado, eh. Tiro, tiro los daos. Muerto uno. Tentando gastar a todas las barras que están muy lejos. El techo muerto. Se viene. Se, 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 se viene. Es una mierda de mierda. Se viene. Ahí va, va en el techo, va en el techo. Dale coña. Let's go. See you later, Luz. Izquierda. ¿Cuánto? Me anima, eh. Eso con la parda. Eso izquierda, en el, en la puerta esa, eh. Te voy a caer con el techo. Arriba. Te echo, te echo. Parate, torre, torre, parate. Espérate, espérate. Te echo. Bro, métele un pepo. Esto no se quema, eh. Métele un pepo normal. No, eso no baja la vida. Ya, 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 ya. Chavales, cubrí, eh. Abriros, abriros. Cubrí a tope. Están disparando a través de los muros. Cuidado. Vale. Muro abajo. No, no, no. 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 Vale. Pepo aquí. Pepo aquí. Sígueme. Pepo aquí. Tira, tira. Le he dado bastante. No sé si se desayunó. Me ha volado, me ha volado. Me puede levantar. Levantarme. Vente, vente, vente. Levántame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uno derecho, uno derecha. Tieso, miedo. Quienes pies pies atrás. Matarlo, matarlo, matarlo. Mato a todo. Mato a todo. No, no, no. Mato a todo. No, no, no. Otro muerto. Otro otro. Muerto otro. Ya, voy, seguro. Muerto otro. Ocho muerto. Dentro de la base. Lutea cuerpo, loo teal cuerpo, los compis. vente. Pepo, Pepo para adentro, me lanzo a Pepo Detrás, detrás el compón me ha salido, me ha matado Que compón? Me he matado, me he matado, a 20 de vida voy Chavales, tenis que volver eh Cuantos son hermano? Me ha matado, eh bro Estoy solo eh Hay mucho lagge eh Pepo, Pepo para adentro eh Voy a ganar de vida, bro Voy a ganar de vida No, 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 pero voy a 9 de vida Chavales, tenis que volver eh Estoy llegando, estoy en cuadrante 20 de vida Me ha volado, me ha volado Vale, estoy muerto Estoy muerto Me ha matado un tonto con lanz Me ha matado a 20 vidas 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 Bro, estamos muertos Yo he llegado Yo estoy aquí al lado Pasa que hay como 15 tíos A parte de ellos Han reparado y todo Buah, son muchísimos eh Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy No, no, no Están yendo para allá con él Tened cuidado que hay mucha gente por ahí eh Por la base de... Me ha matado por entrar tío Ha ido a la izquierda del campón Me han matado Joder, sí A la izquierda son dos Tenéis que matarlos tío 30 segundos Ha volado, son tres bro Bro, es que son demasiado Son muchos, son muchos Ahora le pega mototrys Son un montón hermano Se prepara y ya está Se prepara y ya está bro ¿Quién tiene el lanza pepo? Yo, o sea, ha prendido Hazte uno Voy Vamos a tirar tanque, ¿no? Si ¿Pepo de alta? Tengo también Vale, pues hazte nueve Che viene Che viene Che viene Che viene Dale yaguilla aquí mismo Aquí mismo lo tiro Claro, donde, pille Dale Amigo mío, dale Au Au ¿Le has dado? Si Si Pero no vea Es muy difícil Dale Bro, es muy fácil Dale No me fallabais, eh No falles, bro, eh Dos de dos fallao, bro Que te mates, bro Dos de dos fallao Si, 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 si Si, si, si ¿Dónde, bro? ¿Metro? ¿Le has dado todo, Guille? Me han tirado, me han tirado, me han tirado Me han tirado, me han tirado, con esta, con esta No lo sé, no lo sé He fallado, bro Vaya, bug, compadre Muévete, muévete No falles, Guille, que no hay mucho, eh Me muero, me muero Venga, yo Me ha matado a doble mocha Hermano, que coñazo de juego No hay un bug ahí El 170, la pasareta La subió arriba Vale, vale Lo voy a pillar por aquí Dame los pepoguille Creo que he fallado He fallado, bro Toma, Guille Toma, Guille Vale, me ha matado No sé por qué me meto ahí Me ha matado, eh Me ha matado Voy a lootearme, ¿vale? Hay otro, otro más A la derecha Mate uno Uno que se estaba haciendo Un hasi ¿Qué armas llevan los que te persiguen? Me está dando El lanzapepo si me lo habéis pillado, ¿no? Sí, sí, eso sí, bro Lanzapepo en los pepos Caringa, lleváis alguno Yo tengo una sola Bro, no me jodas, bro Ya, no lo tiramos, eh Otra vez fallado, bro Déjame los tiro yo, si no Ha pasado por la derecha Uno, una mano Yo creo que le faltan por menos tres Le traigo tres más, Tore No, 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 no ¿Dónde está el tanque, bro? No sé Tengo tres semi, loco Muerte, menos más, ya ¿Qué arma ha llevado aquí, Guillet? Una tome, hermano ¿Qué arma ha llevado aquí, Guillet? Una tome, hermano Pígalo, pígalo, muerto Vaya Cusca está figao, ¿no? Vaya Cusca está figao Vaya Cusca está figao Lo he visto yo aquí Te la ha dado de pleno, eh Hermano, somos doscientos Yo me pienso que... Es que... Es que no, no, no Yo por lo menos no me entero de nada Vale 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 Ven aquí, Cruz Me han matado por detrás, chavales ¿Quién coño es ese? ¿Quién coño es ese? ¿Quién coño es ese? Vienen, vienen, vienen ¿Dónde es? Hay gente Vale, veo uno Cuatro, cuatro 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 En la piedra Muerto ¿Qué va, Hit? Otro, otro va Mocha Estoy muertísimo No, si estás muertísimo, bro No, no, están vivos ahí Queda dos, tres Muerto uno Al fondo, donde está lo de... Vale No los puse ahí, eh ¿Eh? Me ha tirado un tío aquí, está por detrás No, he sido yo A través de los arbustos Yo estoy en el tanque Yo estoy en el tanque Me han matado en el tanque Pistola de clavo en el tanque, bro Ojo Me han matado Madre mía ¿Cómo va este? Está detrás del tanque, bro Detrás del tanque hay un tío armado Chavales, ¿cómo va este? Necesito que luteis Déjame ver si quieres el reloj ¿Cómo va este tío, bro? Se pilla el del tanque, chavales Está muerto Le di una, le di una Bueno, bueno, bueno No sé dónde está el otro No sé dónde está el otro, bro No, este no es, ¿eh? Porque no lleva... Chavales, podéis luteis aquí ¿Cómo vamos? ¿De surfe un quemado? Voy a hacer pepo, ya Mirad cómo andamos de madera Y un viajecito madera fresca Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!